bueno amigos hemos regresado miren don manuel ahorita me va a regalar unos azules para que preparemos la sopa así que vamos a hacer nos va a hacer otra vez probar los azulitos yo no yo no puedo comer porque hace daño si me hace daño sinceramente dice que le da dolor en la rodilla esta rodilla tengo inflamado si es cierto aquí es verdad tengo la otra rodilla un chiquito llevan un pequeñito jolade y todo para grande con esto hacen la sopita no le eche mucha agua para que aunque el agua y dejo uno y afuera miren qué chulada qué bonito esto si está delicioso miren amigos qué más miren ya pueden ir a hacer la sopa yo ya voy a llegar por ahí entonces va a ir a tomar jugo o va no yo no puedo no va a tomar jugo pero ahí hay para que le lleve a ellos voy a ir yo para que la muchacha vaya de una bella gracias bueno así miren sí hoy viene todo ahí bueno aquí venimos ya contento con esta bendición fíjense que me admira don manuel que gran persona gran ser humano pues él nos invita para que vengamos y bueno él está necesitando también él está enfermo si alguna persona quiere hacerle llegar una ayudita pues bienvenido sea nosotros con gusto se la llevamos y se la entregamos hasta su casita siempre he dicho que no importa las veces que tengamos que llegar regresamos por ahí son una culebra regresamos y lo hacemos de todo corazón y si se hace el vídeo es siempre para que ustedes vean las bendiciones que llegan por medio del salvador increíble pero hay personas que quieren enviar la bendición y no quieren que hagamos vídeo yo pienso que ser egoísta porque por medio de los vídeos es necesario que se vean las bendiciones que llegan por medio de nuestros vídeos porque si los casos no se dieran a conocer por medio de los vídeos este no llegaran las bendiciones y así que siempre lo he dicho aquí vamos belleza no hombre yo dije ya tienen el juego bien prendido dije yo aquí vamos mira guay y vaya preparándolo démosle 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 por medio de vamos a dar ah por medio de vamos a dar si como como él hace daño ah le hace daño ajá como para ese de ruma es malo esa palabra ruma dije que si pero a nosotros no le hagan daño porque tiene espuma yo aunque me hagan daño ay dios voy a machuca a lavarlo machuca hay que prepararlo machuca no ha ido a buscar leña no quedó lo don verna ah vaya de niña bonita ha estado machuca no machuca comiendo los anillos démosle 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 ahorita vamos a preparar ese sopón y que estas comiendo machuca no compraste tortillas no tortillas no no llamo no llamo no llamo no hombre entonces lo mas bueno nos va a faltar vamos a ir a buscar por ahí y ruby es el de eso pues este ruby es la gran hamaca queda perfecto ahí no hay otra no hay otra mi abuela tiene mas oiga jaja que estas haciendo haciendo los volados para ir ah para la maca otras 2 no hombre va que vale la pena traer a maquita va tan pesadito eso no se les va a quitar el volado para sopa si ah si no si para desanguecharlo no nada porque se lava dame una pupusa yo ando hambre si porque don Manuel se quedo desayunando ahorita y bueno a ver las trampas de vuelta si no cayeron bien machuca bien pero ya había agarrado 17 el ya andaba 17 agarraron mucho agarraron mucho si cabian 3 o 4 3 o 4 3 que las tripas me van agarrando no lo que pasa es que dejo de revisar las trampas si aunque ahorita viene rapido tan chulo pero ya viste lo que estáis comiendo y bien grandote 2 o 3 2 o 3, 3 o 4 ahí está la hamaca mala cámara grabarle ahí a machuca el quejo y como hicieron no traen lodo casi si hombre buenas señores miren miren lo que me estaba esperando pupusitas calientitas no quiere una papa quiere una pupusa hay más agárrala aquí está delicioso señores aquí en la manglera todo sea riquísimo pero vos no te comes las pupusas con tenedor y cuchillo y todo eso el salvadoreño que se respeta mete los dedos caballero buenísima tranquila tan riquísima ¿Qué es lo que te gusta? ¡Nadera! ¡Pero me da el botón! ¡El tengo un botón! ¡Oacal! ¡Me tengo un guacal, machuca! ¡Pero me da el guacal! 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 ¿En qué lo van a echar? ¿En el guacal? ¿Ahí está? ¡En el grande! ¿Y cómo lo lavaron aquel día? ¿Quizieron su para ustedes? Yo no vi. En un guacal los eché y ahí los enguagué. Bueno, aquí hay un guacal que trae muchas cosas. Y aquí ya no hay las cosas. Ya, cuando apóntelas, no firme. Ahí está el Rudi. Miren, mi amor. Estas cosas se apartan. Miren, se ponen en otro lugar. ¿Ves? ¡Ahí! Sí. ¡Ven! 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 ¡Miren! ¡Qué ligero te las comiste, pues! ¿Vas a crear otra? Lo va a crear otra. A dom perna, dale. Ajejú. ¿Ves a grabar para sacarle las pupus a dom perna? Sí. que lo grabe bien pues así, que se mire que va la persona cuando se apaga la pantalla le toca con el dedo si tienes que prender rudito también a grabar porque si, yo ya lo di mucho para eso lo mueva mucho si y y y y y y y y allí va a tomar medicina su papá también esa es la cola de caballo pero le vamos a echar más agua esta es medicina para los riñones va ah delicioso riquísimo va ahí estamos voy a ir a ver está fijando vamos estamos limpiando esto aquí vamos a vender las hamacas si y y aquí está manchucas también están los azules ah se mordió se me aruñó aruñan si aruñan pero este fíjate que este cangrejo no es tan sucio el color chulado aquí que se me vea la cara hágase más para allá ahí está aquí un tihuacal estos son los los conocen también por tres ya habían hecho tres y ahora son como los conocen por tihuacales a los azules les dicen tihuacales ahhh otra vez teruño si aquí está bueno mire don Berna para pasar con la balsa ve si pues aquí ve ya vamos a ir a buscar de aquí aquí póngase para allá porque usted va a irnos hasta grabar queremos hacer una técnica hoy tenemos la oportunidad de que venimos hasta acá ah pero yo no les iban a quitar esto pues bien pero después ahorita ya cuando cuando los vayan a echar la sopa cuando los vayan a echar no 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 se van a morir ahora entonces uno por ahora lo puede ir dando con agua hay que pero para echarlo en la sopa no pueden ir amarrados es que ahí se van soltando y como los van a tener sueltos ahorita estos van a ir a la chingada pero uno no los ha soltado ya estuvo ya cambia ahí el que va echando la sopa se va soltando y ya le va a ver a ver tiene que ir aprendiendo hijo un campamento completo es una fiesta ya le mandamos le voy a dejar la soda ¿dónde está la soda? ¿dónde está la soda? ¿se la voy a dejar? ¿ah? pues sí voy a ir a dejar pero está león hasta allá está voy a ir a ver si lo encuentro aunque a él no puede tomar ¿verdad? pero bueno regresamos en el próximo vídeo entonces vamos a ver